Esta es una de las entradas De las diferentes entradas que tiene Esta serie de De cuevas En el cerro La Cementera Esto negro que hay aquí Es tisne provocado por algún incendio Que alguien Realizo Esta es una lamparita En este punto es necesario entrar Completamente a rastras Para poder seguir avanzando en este punto Le voy a dar la La cámara a mi compañero Luis Para que Él la tenga Mientras yo sigo avanzando Como podemos ver Un poco accidentada la entrada al lugar Más no imposible de avanzar Tenemos que avanzar por esa pequeña Hendidura Dejame bajar un poco más Dejame bajar un poco más y voy a pasar la cámara Dejame bajar un poco más y voy a pasar la cámara ¿Te pongo un poco más y voy a pasar la cámara ¿Te pongo un hecho de esta cámara también? No, todavía no El espacio es Aquí es muy reducido Por eso que tenemos que bajar Poco a poco Toma la cámara Voy a bajar otro pedazo Voy a bajar otro pedazo Estirate para que me pase la cámara La cámara Otra Dejame avanzar Déjame avanzar Sí, aquí ya En este pedazo En el que estoy Después de haber pasado por La entrada Que es Realmente difícil Como pueden ver Ya aquí uno puede Estar de pie Y aquí continúa En este pedazo ya La respiración es un poquito Más difícil Porque el aire no entra con tanta facilidad Y entonces uno tiene que Hacer un poco más de esfuerzo Para jalar aire Vamos a continuar el camino Toma Toma Huele a humedad, ¿no? Sí Es un olor a humedad Aquí empieza El camino es bastante Está siendo más angosto En este punto En este punto Pero continúa Y hay que señalar Que continúa Hacia abajo Estamos Descendiendo Aquí es Un descenso un poco más Conunciado Pero continuamos Con esto Hasta que llegamos aquí A un lugar donde Al parecer Tenemos que entrar A rastras A este punto Hemos avanzado Alrededor de unos De unos 15 metros En descenso Y continuaremos Hasta donde no sea posible Estamos en esta investigación Especial En las cuevas de Santa Marta En la ciudad de Hermosillo, Sonora Para relatos De ultratumba Y aquí en este pedazo Se vuelve Va a ser Más Amplio Este lugar Toman la lámpara Ya pasamos por Por este Por esta pequeña cámara Nos encontramos En otra En otra De las grandes Cámaras Que se hacen Después de pasar Por un orificio Pequeño En este punto Nos encontramos Es algo curioso Ya aquí Podemos estar Perfectamente de pie Y tiene ya Una muy buena altura Y el camino Continúa Hacia acá Da un Da una Un giro De 180 grados Y vamos a continuar Por este Trayecto El cual Sigue descendiendo Echa la cámara ¿Aquí qué? ¿Es por ahí o por dónde? No, es derecho Pero ahí Sales Acá Es un Pasillo Nada más Como podemos ver Son varias Las ramificaciones Que hay En este lugar Me comenta Luis Porque ellos ya vinieron Con algunos compañeros del foro Que este camino Lo único que hace Es dar la vuelta por aquí Y llegar hacia Hacia el lugar Donde empezamos El trayecto En 180 grados Así que me comenta Que la dirección correcta Que tenemos que seguir Es hacia enfrente Y aquí en este lugar Pues es más amplio Hay grandes orificios Como este Por cualquier lado Lo que hace Peligroso el avance Que tiene que hacer Con mucho cuidado Mirando fijamente Hacia abajo Continuamos Aquí Aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video.